Cambiando de tema, si hoy hubiera elecciones a presidente, ¿quién cree usted que es el mejor candidato del Partido Justicia? ¡Para bueno! Néstor Kirchner, Marque 1. Eduardo Dualde, Marque 2. José Manuel de la Sota, Marque 3. Daniel Scioli, Marque 4. Cristina Fernández de Kirchner, Marque 5. Alberto Rodríguez Sá, Marque 6. Carlos Reutemann, Marque 7. No sabe, Marque 8. Si quiere escuchar las opciones, nuevamente, ¿quién es el mejor candidato a presidente de la oposición? Julio Cobos, Marque 1. Mauricio Macri, Marque 2. Si hoy hubiera elecciones para elegir presidente, se presentarán los siguientes... Escucha a todas. ...usted, ¿a quién votarían? Elisa Carrió, Marque 1. Julio Cobos, Marque 2. Si los candidatos fueran los siguientes, ¿a quién votarían? Elisa Carrió, Marque 1. Roberto Alabaña, Marque 2. Mauricio Macri, Marque 3. Y en su opinión, Roberto Alabaña, es el dirigente. Muy bueno, Marque 1. Bueno, Marque 2. Malo, Marque 3. Y en su opinión, Hermes Wiener, es el dirigente. Muy bueno, Marque 1. Bueno, Marque 2. Malo, Marque 3. Muy malo, Marque 4. Lo conoce, pero no lo puede evaluar. Marque 5. No lo conoce ni de nombre. Marque 6. Si Eduardo Dualde, es un dirigente. Muy bueno, Marque 1. Bueno, Marque 2. Malo, Marque 3. Su opinión sobre Hilda Chiche Dualde, es que es una dirigente muy buena, Marque 1. Buena, Marque 2. Mala, Marque 3. Muy mala, Marque 4. La conoce. Eso es todo. Muchísimas gracias por su colaboración. Gracias.